De Puente Genil a Brasil Soy casilera y tengo sangre cordobesa Bienvenida a tu raíz, a Daniela De Rociana a Cuba Mi nombre es Ariel, mi nombre es de Cuba Nunca he visto nieve Increíble Un viaje de ida y vuelta Historias de emigrantes andaluces Contadas con el corazón por los descendientes Los va a conocer hoy Este domingo con Andy y Lucas en Canal Sur